¿Qué es la democracia? Cada uno se puede expresar con libertad, ¿no? Y el intendente tuvo su visión del tema, ¿no? Así que bueno. ¿Qué opinión le merece lo que planteó sobre su gestión, inclusive aquí? Vemos una realidad distinta, ¿no? Por eso estamos en proyectos políticos distintos. Esto no quiere decir que yo tenga la razón o la tenga. Él tiene una visión de un Estado y yo veo otro Estado. Veo, me parece que tiene mala información. Hay muchos temas que la que dijo que no son así. Creo que está desinformado. Y vemos, yo veo como preocupación, por ejemplo, la cuestión de los números. Él habla de una situación adversa económicamente, pero no dice dónde está. Porque de alguna manera, digamos, los números no desaparecen. Yo creo que hay, busca ayuda y diálogo y me parece que no... Esa ayuda y diálogos tiene que salir del intendente. Creo que tiene contradicciones. Habla del parque industrial cuando la semana pasada mandó un proyecto del marido de una funcionaria pidiendo una excepción a la norma, digamos. Me parece que tiene bastantes contradicciones. Pero insisto, es lo que Ojeda ve del gobierno. Yo no soy quien para decirle si está bien o bien. Yo no lo veo bien, pero él lo ve de esa forma, ¿no? Él puso mucho énfasis en la ayuda al intendente en su discurso. La ayuda se hace con diálogo. Fíjese que es diferente. Él habló del plan Castelo y dijo que el gobernador abrió el juego en el plan Castelo para que los intendentes, cual comparto, con Ojeda, porque también se lo transmitía el gobernador en una comunicación que tuve, que los intendentes puedan determinar cuáles son las obras importantes. Y el gobierno de la provincia le respondió en esa línea diciendo que sí, que estaban dispuestos. Y ahí hicieron una apertura al diálogo. Bueno, a nosotros no nos pasa lo mismo en el Consejo Liberante. Cuando mandan un proyecto, los mandan definidos y con toda la intención de hacerlo. Como el que mandaron el otro día del tema de los guardavidas, que en ningún momento dice que es para los guardavidas, sino que habla de las rendiciones de fondos que no se rindieron. Bueno, queremos saber por qué no se rindieron. Yo rescato también del anuncio de la remediación de pilas que ya está adjudicada la firma. Creo que es uno de los anuncios más importantes y coincido con el intendente, que es uno de los temas más importantes de los últimos tiempos de San Antonio Oeste. No es mérito de la política ni de los políticos, de ninguno de nosotros. Es mérito de mucha gente que trabajó en silencio, de la Fundación Inalágen, de muchos jóvenes, de los docentes, de los médicos, de los profesionales, de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación. Ustedes dos saben perfectamente que cada vez íbamos a reuniones y no había funcionales. De ningún gobierno, ni provincial, ni municipal, ni nacional. Eran vecinos, preocupados por lo que pasaba, y periodistas, y hace muchos años que vienen. Entonces me parece que, sin lugar a dudas, comparto con el intendente que es de los grandes anuncios de los últimos años. La remediación de la pila es algo que todos estábamos esperando, que se ha truncado, que en el gobierno del kirchnerismo no se hizo bien, se hizo al estilo kirchnerista, con empresas inexistentes. A la prueba me remito, ¿no? Y creo que en este tramo le han impuesto alguna cuestión de seriedad. Y creo que la seriedad está demostrada en la presencia de dos empresas únicamente que se presentaron a la licitación, con una solvencia importante. Y ganó una de ellas, más allá de que la otra es una empresa neuquina, ganó una empresa con un conocimiento más que acabado de toda la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!